¿Qué rayos es Kingdom Hearts? Kingdom Hearts es una de las series más populares y odiadas del mundo de los videojuegos. Su incomprensible historia es un tema acalorado en tertulias organizadas por fans de Square y Disney que durante años han intentado darle una explicación coherente. Por eso, en esta ocasión y porque este año sabremos más sobre la tercera entrega de la serie, te explicamos qué rayos es Kingdom Hearts. Kingdom Hearts nació de una discusión entre Shinji Hashimoto y Hironobu Sakaguchi. ¿No te suenan los nombres? Son los nombres que durante años se encargaron de Final Fantasy, que buscaban un juego 3D como Super Mario 64. El problema fue que los únicos personajes que podían competir en popularidad con Mario eran los de Disney. Un día, y porque Square y Disney compartían edificio en Japón, Hashimoto se topó con un ejecutivo de Disney y la idea fue lanzada. Hashimoto se encargaría de la producción, mientras que Tetsuya Nomura, joven que alcanzó reconocimiento por el diseño de personajes de Final Fantasy VII, se dedicó a la dirección del proyecto. ¿Qué podría salir mal al dejar lo más importante de un juego en las manos de un creador de personajes? En un inicio se planteó una historia sencilla para llegar a la audiencia de Disney, pero Sakaguchi dijo que el título sería un fail si no estaba pensado en los fans de Final Fantasy. El nombre salió del parque Animal Kingdom. Sin embargo, la palabra Kingdom ya estaba registrada, así que se decidió adoptar Kingdom Hearts y usar los corazones como el núcleo del juego. La historia aparentemente es sencilla. Trata sobre un chico llamado Sora que es elegido por el destino para salvar el mundo. Después de superar varios retos, su heroísmo acaba con el mal que ponía en peligro al universo. ¿Un final feliz? No. Porque le borra la memoria y se queda muchos años encerrado en un huevo. Su mejor amigo se vuelve malo. Luego este se enfrenta a una copia maligna de Sora. Después te enteras que el villano, porque hay uno, es solo una pieza de otro villano de antes que naciera Sora. Que de paso, robó el cuerpo de otro tipo que está conectado a tres Keyblade Warriors que alteraron el futuro de nuestro héroe. Ah, y también está Mickey Mouse y la mayoría de los reinos de Disney. Como puedes ver, es una maraña complicadísima. El problema de esta historia es que debes seguirla a través de 7 juegos diferentes que no salieron directamente en orden y están disponibles en varias consolas. Puedes seguir la siguiente línea de tiempo y jugar en orden cada entrega. O, en el mejor de los casos, aprovechar que están disponibles Kingdom Hearts 1.5 HD Remix y Kingdom Hearts 2.5 HD Remix, que son ediciones remasterizadas de los títulos ya existentes, pero con animaciones adicionales y explicaciones mucho más coherentes. El inconveniente de Kingdom Hearts es que Tetsuya Nomura decidió que a partir de la primera entrega siempre debería quedar un final abierto. Esto para provocar una secuela. Y de paso, hacer que el jugador echara a volar su imaginación y solito fuera uniendo los cabos sueltos de la historia, que de paso, son muchos. Pero no todo es tan complicado en Kingdom Hearts. También tiene una serie de atributos que la hacen una franquicia muy especial. La música fue creada por Yoko Shimomura, la compositora de Street Fighter. El uso de los reinos de Disney le dan una identidad que no se había visto antes en un juego. Si a eso le agregamos que cuenta con una mitología que involucra espadas en forma de llaves y la unión de todos los corazones del universo, tenemos por resultado una de las series más propositivas de los últimos 15 años. Ahora que ya sabes qué rayos es Kingdom Hearts, anímate a jugarlo. Si no le entiendes a la historia, no te preocupes, no eres el único. ¿Tienes alguna queja? Tal vez deberías reclamarle primero a Tetsuya Nomura, que de paso, nunca se da basto con tanto trabajo que tiene. No olvides dejar tus comentarios y contarnos qué es lo que más te gusta de esta serie que va por una entrega más, que esperamos aclare de una vez y para siempre todas nuestras dudas.